¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner. En este episodio lo que vamos a hacer es necesidades de cazador. Que consiste en llevar un remolque de combustible a, obviamente, la cabaña del cazador. Así que comencemos. Vamos a hacer el... el low star. Ya tiene sus cadenitas en las ruedas. Y no recuerdo bien dónde es que tengo que salirme. Creo que es la primera salida. Me veo un poco perdido. Sí, no. La que va al otro mapa es la otra. Esta es la que va para atrás, supongo. Acá creo que es en esta salida. Sí, sí, sí. Tengo la lupa ahí. Un encargo cortito este es... Ay, lo que no me fijé, no. Por los túneles no creo que pueda andar. No, están las barreras bajas. No se puede. Posiblemente haya una pared invisible ahí. Digo, están las barreras, obviamente por las barreras, ¿no? Pero en el supuesto caso que pudiera eludir las barreras... Habrá una pared... Opa, la cámara. Habrá una pared invisible, ¿eh? ¡Ay, va! Lo que había ahí era una piedra. Invisible. ¿En la casa? No le pegué a la casa. A ver, no me acuerdo bien. Vamos a tratar solo sin mirar... O sea, el mapa lo miré antes, pero... Vamos a tratar de... Ahora llegamos a más peso. Voy por acá. Hay que pasar por el costado del taller. Pasar por el costado de donde se fabrican los contenedores. Las cabañas. Iba a decir donde se fabrican los contenedores. ¡Ah! Hay una misión que piden los contenedores. Yo no sé si puedo usar los contenedores que están tirados al costado de la vida. O eso serán para alguna misión en particular, la verdad. No me parece que me voy a arriesgar y voy a... A agarrar los contenedores de eso. No sé si se podrán agarrar o no, pero... Le voy a meter mano a los contenedores de eso. A ver qué onda. Sí, vale. Ahí va. ¡Oh! ¡Ay! ¡Dobla, dobla, dobla! ¡Para! ¡Para! ¡36! Pero me he dado piña mucho más grande. Y no me ha sacado tanto. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, dale, dale. Llevan cuarta ya, está la velocidad máxima. Pero el remolque de combustible viene a toda candela atrás mío. Bueno... Sí, creo que... Pegar la curva... Se zarandea mucho el... ¡Ah, qué sueño, qué pedido! Vamos a grabar esto y... Me ha hecho una siesta. Lo bueno es no trabajar. ¡Alto vago! ¡Uy! Tengo ese, las cortinas. Después tengo... ¡Ahí! Bueno, tengo que mirar el mapa. ¡Ahí va! No. No. ¿Dónde, dónde, dónde? Cabana el cazador. Eh... La segunda salida a la izquierda. Bien. Como estoy en el seguro de... Seguro por... 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 Por COVID. No estamos laburando... No tengo... No tengo horario de... Ah, es que... ¿Cómo voy a extrañar cuando tenga que...? Eh, necesito volver a trabajar, ¿no? Pero ¿cómo voy a extrañar estar al dope? Esto de dormir cuando se me da la gana... Y... Y todas esas cosas. Era acá, ¿no? Sí. La primera salida nunca la vi. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué patinada que pego ahí, eh! ¡Oh, oh! ¡Alegosa la patinada que pego! Eh... Yo creo que igual podía subir en automático. Sí, puede. Si voy medio cerca de acá de la pared. Para ganar algo de tracción. ¿Y es acá o la otra? No, la otra. Ay, no te mueras de hambre. ¿No sabés? Claro, el remolquecito ese combustible debe pesar lo suyo. Está como trancado ahí. Está trancada. La pata... Tiene una pata con una rueda. O sea, remolque va a haber en la ruedita esa. Esa ruedita se... Bueno, ahora no está clavada la ruedita, pero... Se enterró mal, ¿eh? Barro, nieve... Acá hay de todo. No falta nada. De lo que hay no falta nada. Ahí se... Ya no está tan profundo acá. Espero haberle embocado el camino, si no... Ah, otra vez la nieve profunda acá. Esto cuando ya la nieve se ve azul... Agarrate. Cuando la nieve se ve azul es lo peor que hay. Es como una mini laguna eso. Ese camino de piedra ahí no llega a ningún lado, ¿no? No. Uy, ah. Lo más triste es que no hay, no hay... No hay árboles de que agarrarse ahí. No hay nada. No hay nada, no, no. No hay nada. Eh... A ver si puedo ir solo. Pa, ni siquiera solo. Ahí para adelante. Es demasiado profunda la nieve acá. Eh, yo lo dije antes de arrancar. Cuando la nieve se ve azul, agarrate. Cuando la nieve se empieza a ver de color azul. Estás loco. Quizás conviene, si pudiera llegar a la piedra. Bueno, acá, acá voy, acá voy. Si no, la otra era ir por arriba de la piedra. Que creo que... Se los aconsejo. Es ir por arriba de la piedra. Va a ser mucho mejor. Bueno, misión corta, como ya he dicho. Eh, encargo completado. 4100. Pa, el bolsillo. Uy, 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 uy. Que lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. Ahí va. Pensé que lo perdía. Uy, uy. ¿Y lo puedo perder todavía? No se puede ir. Al diablo, eh. Vamos. Bueno, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.